Bueno, Josina, ¿qué cuentas? A todos, pues nada, este vídeo queríamos dar las gracias a todo el que no haya visto el vídeo anterior pues eso, que nos tenemos que marchar de aquí y eso, dar las gracias la verdad es que ha sido una pasada toda la gente, todos los amigos, todos los que nos conocen que nos han dado su apoyo, nos han ofrecido su ayuda pues eso, tenemos abogados que han ofrecido a ayudarnos, a echarnos una mano locales tenemos para ir, para guardar cosas provisionalmente y furgonetas para hacer mudanza, pero mucha gente Sí, una pasada, una pasada y eso nos ha, de verdad, os lo decimos, nos ha ayudado mucho el apoyo moral porque estábamos en un momento, pues eso, bajo y te ayuda por lo menos a intentar seguir adelante y nada, solo repetir lo mismo, muchas gracias a todos y una pena también, justo ahora ya nos tenemos que ir y ya están desmontando los andamios, esto va a quedar ya como una tienda normal y nos tenemos que ir, pero bueno, pero bueno nada, lo más importante es la salud eso es y os deseamos salud para todos en estos momentos también difíciles para todo el mundo, ya lo sabemos nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo Muchísimas gracias Hasta luego Adiós, un abrazo